Y ahí le vamos de nuevo, oiga Con mis compas, los reales de Oaxaca Y son los reyes, oiga Pero con la chilebanda, paisanos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya lo dijo mi compa Rigo Hernández Mientras tú sepas quién eres No hay nada que demostrar ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!